Este es un bajo Squier Fender Precision Bass Signature de Matt Freeman, el bajista de Ransil. Este bajo se convirtió en uno de los más buscados, puesto que salió con una calidad muy buena a pesar de que era un Squier. Hoy es bastante difícil conseguirlo, puesto que fue descontinuado hace algunos años.